¡Va al trabajo! Cuando sientas que la vida te golpea muy seguido y que cantas con las piedras que te alejan del camino cuando creas que el destino pone en contra la balanza cuando ya no hay más salidas y se apaga la esperanza no te olvides que los sueños siempre están sin problemas nunca vives hacia allá ¡Vamos! Hay que seguir adelante La vida vale la pena Vale la pena en un plan ¡Vamos! Hay que seguir adelante La vida vale la pena Vale la pena intentar ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! Cuando apenas te levantes y de nuevo estés caído, cuando sientas que tus brazos ya se han dado por vencido, no te olvides que los sueños siempre están. No soy problema, nunca diré esas fracas. ¡Vamos! Hay que seguir adelante, la vida vale la pena, vale la pena luchar. ¡Vamos! Hay que seguir adelante, la vida vale la pena, vale la pena intentar, porque nunca es muy tarde para volver a empezar. ¡Aplausos! ¡Vamos! Che, cómo hay gente, hermano. ¡Qué linda fiesta! Inge ¿Dónde está mi ingeniero? Ingeniero, usted no Tuve en cuenta que había mucha gente No No tuvo, venga, suba No, no me salió bien No me salió bien El señor es responsable De que trajo el equipo chiquitito Y dice, no, poquita gente, va a ver, no importa No pasa nada No, no tuvo fe ¿Sí? No, no tuvo fe Vamos, tenés que volver con equipo grande Bueno, ustedes Ustedes ahora digan qué quieren escuchar Chacarera Chacarera Silvita, ¿puedes bailar Chacarera? Aquí vamos a bailar todos Allá también hay para bailar Bailarines de Chacarera 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 es del monte Entonces, ¡vámonos más! ¡Que se vean las primeras! 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 ¡Qué einigas! ¡Qué unigas! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! En el sol y el viento, ya estoy curtido, también te pena el sabor y olvido. ¡Sí, señor! En el sol y el viento, donde hay espinas, en la ausencia de la tóquina, y monte adentro, ¿qué más quisiera? Deja en mis huesos en esta tierra, ya cada vez del muro en el calor. Yo soy del monte y aquí me quedo, en la esclatura soy libre y dueño. Algunos sueños ando cambiando, y una esperanza yo voy garreando. ¡Palmita, palmita, 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 palmita! La musiquita de mis abuelos, me alegra el alma cuando he hecho el eco. Y monte adentro, ¿qué más quisiera? Dejar mis huesos en esta tierra. ¡Gracias! Cuando cantas los pilitas en el bistón que has plantado, Lloran mis ojos de solo verme apedado Pensar que fuimos felices solo recuerdo me quedan Siento el vacío como me duele tu ausencia Panita, panita Y siempre que vuelvo al rancho que levantamos los dos Busco la puerta por donde me has dicho adiós Por más que pase el tiempo tus besos no olvidaré Y enamorado por siempre te esperaré Que triste se ha puesto el cielo solita mi alma me espera Como el cacuy lloro sentido mis penas No puedo cantar alegre más bien prefiero llorar Muere la tarde doliente de soledad No puedo cantar alegre más bien prefiero llorar Muere la tarde doliente de soledad Que pase el tiempo tus besos no olvidaré Y enamorado por siempre te esperaré Chacarera, 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 chacarera Si señor, pon la aplauso que... Para vos Capable de cambiar a mi propia voluntad Y obligas cuando te vas aاص Vivir con la soledad, no lo hable de mi amor, así te declaro yo, que has adueñado de mí, has conquistado mi corazón. Me duele el corazón, si lejos estás de mí, no me lo puedes negar, son las culpas de mi sufrir. Me duele el corazón, si lejos estás de mí, no me lo puedes negar, son las culpas de mi sufrir. Me duele el corazón, si lejos estás de mí, no me lo puedes negar, son las culpas de mi sufrir. No lo hable de mi amor, así te declaro yo, que has adueñado de mí, has conquistado mi corazón. Me duele el corazón, si lejos estás de mí, no me lo puedes negar. Me duele el corazón, si lejos estás de mí, no me lo puedes negar, son las culpas de mi sufrir. Me duele el corazón, si lejos estás de mí, no me lo puedes negar, son las culpas de mi sufrir. Me duele el corazón, si lejos estás de mí, no me lo puedes negar, son las culpas de mi sufrir. Me duele el corazón, si lejos estás de mí, no me lo puedes negar, son las culpas de mi sufrir. Me duele el corazón, si lejos estás de mí, no me lo puedes negar. Me duele el corazón, si lejos estás de mí, no me lo puedes negar, son las culpas de mi sufrir. Me duele el corazón, si lejos estás de mí, no me lo puedes negar. Me duele el corazón, si lejos estás de mí, no me lo puedes negar. En volverte a ver, pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño, no te irá a buscarte en mitad leñita de mi querer. ¡Que se vengan los primeritos! ¡Arriba! La nostalgia que tiene, solo el cumpleo en su voz. Ha nacido en la espesura de los montes como yo, es por eso que siento que somos uno los dos. ¡Amor, señor! ¡Amor, señor! Le dio vida un violinero, que moría por amor, y anoche tocaba para calmar su dolor. Chacarera de mi tierra, la que canto para vos, sencillita en sus versos, y siempre en tono mayor. ¡Y que se vengan las segunditas! ¡Palmita, palmita, palmita! ¡Palmita, palmita! ¡Palmita, palmita, 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 palmita! ¡Pues tal vez el viento norte, el que te enseñó a bailar, en la tierra caliente levantar pulgares! ¡Palmita, palmita, palmita! Igualito que las penas, que silbando va el Crespín Suelta mi alma una copla cuando se escucha un violín ¡Qué bonito, qué bonito! La alegría de mi pueblo, melodía voltará Sigue viva la herencia, sé que jamás morirá La cadera de mi tierra, la que canto para vos Tranquilita tu verso y siempre el tono más Para cantar chaqueñamente, alcanza con mi voz Sencilla y fuerte Como el sol sal alegremente, se hagan lo que cantar Llevo el cantar de mis hermanos, la graudalosa voz del pilco mayor Voy a cantar como se debe Con todo el corazón, chaqueñamente Como el cantar de las charatas, arranco mi dolor por la garganta ¡Sí, señor! ¡Ya te deberíamos ver! ¡Mamá! ¡Grego sabor la del camino! ¡Tiene el mismo calor el canto mío! ¡Grego sabor la del camino! 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 Voy a cantar como se debe, con todo el mundo que hay que ver. Bueno, ahora vamos a ver de dónde viene la gente, de Pano Santo, Formosa y Barreta. ¿Hay gente de Alta Gracia? ¡Bien, muy bien! ¿Dónde está la gente de Los Tala? ¡Bien, señor! Hola, de Aguaray. Aguaray sos mi tierra querida, adorna tu ferro una bella flor. Y si muero lejos de mi pago, en un largo tramo me volveré amor. Le quitamos el bongo. Alfredo y Lautaro son los que conocen los ritmos de Córdoba. Capitán Sarmiento, ¿eso es Santa Fe? ¡Buenos Aires! 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 Mitad Córdoba, mitad Joaquín B. González. La Joaquín B. González la llaman los changos de Anta. Reboleando los ponchos todos la bailan y cantan. Reboleando los ponchos todos la bailan y cantan. Un paisano silbaba mientras bailaba esta zamba. ¿Será que en la tonada se le prendió dentro el alma? ¿Será que en la tonada se le prendió dentro el alma? ¡Buenos Aires! ¡Buenos Aires! ¡Buenos Aires! ¡Buenos Aires! ¡Buenos Aires! Reboleando los ponchos todos la bailan y cantan. ¡Buenos Aires! ¡Buenos Aires! ¡Gracias! Gracias.